6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y es así como se corta el listón de inauguración de Aztlán Parque Urbano. A partir del 20 de marzo del 2024 abrió al público la primera etapa del Parque Aztlán, con un horario de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 11 de la noche, y cuya entrada es gratuita solo presentando tu tarjeta Aztlán Parque Urbano en donde puedes adquirirla sin costo en las taquillas, misma que puedes recargar o comprar paquetes ya sea infantil o todo incluido, permitiéndote ingresar a los 16 juegos mecánicos disponibles. Estas atracciones se dividen en infantiles, familiares y extremos con lo que varía sus precios, siendo las atracciones de mayor costo la rueda de la fortuna más grande de México o también llamada Aztlán 360, el cual tiene 85 metros de altura con 40 cabinas para una capacidad de 6 personas cada una y cuyo costo es de 120 pesos para una vuelta completa, con lo que puedes disfrutar la vista panorámica de la Ciudad de México. También la montaña jurásica en donde tiene su área de dinosaurios con 3 animatrónicos como el T-Rex en donde hay tiendas que venden peluches de aquellas criaturas, la atracción del quinto sol es una experiencia inmersiva con una proyección de 720 grados sobre los mexicas y la grandeza de Tenochtitlán, y el siniestro que es una experiencia de realidad virtual, los cuales tienen un precio de 100 pesos. Asimismo el carrusel veneciano de Chapultepec de dos pisos, la mocha que es una montaña rusa con cuatro curvas a una velocidad baja, el molinillo compuesto de tazas giratorias sobre su propio eje, el remolinete que es una góndola con movimiento circular de velocidad media, y la rocola chocona que son los carros eléctricos chocones, y la patada voladora que son columpios voladores con trayectoria circular, estos juegos antes mencionados tienen un costo de 60 pesos. Además de las atracciones de circuito con diferentes vehículos como guardianes del aire, furia sobre ruedas, el vuelo de Cantoya que puede subir hasta 3 metros de altura y el astrolumpio con movimiento pendular de baja velocidad, así como también la quebradora que es una góndola que sube y baja en una torre, y la cucaracha con autos eléctricos infantiles, todos estos juegos tienen un costo de 40 pesos. Al igual que hay 10 diferentes juegos de destreza en los que puedes ganar premios, de igual forma una variedad gastronómica dentro de las instalaciones como tacos, hamburguesas, pizzas, botanas, hot dogs y sándwiches entre otros alimentos y bebidas. Cabe mencionar que la construcción del parque urbano Aztlan inició en julio del 2021, a cargo de las empresas ganadoras de la licitación, Torurban Capital y Mota en Yil México, con el objetivo de sustituir a la antigua feria de Chapultepec, cuya concesión fue suspendida luego del accidente ocurrido en septiembre de 2019 en uno de sus juegos mecánicos. El nuevo parque Aztlan se ubica en la segunda sección del bosque de Chapultepec y se construyó sobre un terreno de 58 mil metros cuadrados con una inversión de 4 mil millones de pesos, sin embargo el parque Aztlan será inaugurado por etapas y por el momento no hay fecha de apertura de los 33 juegos mecánicos que contempla la obra. Por lo que siguen en construcción las atracciones mecánicas de tipo extremo como Serpentica que es la montaña rusa suspendida con 540 metros de longitud convirtiéndose en una de las más largas del mundo, el Malacatónche el cual gira en su eje y en péndulo, la montaña rusa marometas con vehículos que giran en vertical y horizontal sobre su propio eje y Dongoyo que es la torre de caída libre de 50 metros. Así como también las tipo familiar como la montaña rusa la calaca con góndolas giratorias de velocidad moderada, además del teatro vuelo por las alturas con simulador de vuelo en el que el visitante está sentado ligeramente elevado observando una proyección en pantalla dando la sensación de volar al tener los pies libres, y por último el jardín de los sentidos con huertos y ecotecnologías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!